Y ahora déjeme platicarle, también en Estados Unidos una persona falleció y varias más resultaron heridas después del paso de tornados en Oklahoma y en Arkansas. Un parque de casas, eran casas móviles cerca de Sand Springs, en el área metropolitana de Tulsa, quedó casi destruido, realmente destruido, ahí lo tienen en pantalla. Hasta el martes, cuando una tromba se formó sobre el lago de Arkansas, Estados Unidos, pues no había registrado un tornado en más de un mes, pero este se registró y lo hizo dejando huella. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.